que hay algún problemita en las inmediaciones de la cancha de River del Monumental porque aparentemente hay gente sin entrada que tiene intenciones de entrar a la cancha de River. Lamentablemente también hay que decir que un par de imbéciles, de idiotas, de marginales aparecen para intentar manchar lo que debe ser una fiesta del fútbol y además con la creencia que a partir de la violencia, del salvajismo, pueden ganar algo o generar algo. Y estoy hablando específicamente de lo que pasó en las últimas horas con la agresión que sufrieron algunos hinchas del equipo boliviano. Este equipo de Wilstermann que dio el gran golpe futbolístico la última semana quedándose con la victoria 3 a 0 sobre River en Cochabamba. Se espera una nutrida presencia de simpatizantes del equipo aviador como se conoce al Jorge Wilstermann. Cerca de 2.000 hinchas van a estar presentes en la cancha de River en el Monumental. Mirá lo que son estas imágenes y estas fotos. De hinchas de Wilstermann que en las inmediaciones o en cercanía a la cancha de Boca, ¿y por qué estoy hablando de la cancha de Boca? Porque el equipo boliviano se entrenó en la bombonera ayer mismo, antes o preparando el partido, frente a River. Se cruzaron aparentemente algunos barras de River en este caso, por supuesto, o hinchas de River, pero son básicamente violentos, salvajes y delincuentes que maltrataron, que golpearon a estos hinchas de Wilstermann, pura y exclusivamente o simplemente porque tenían la identificación. O sea, fueron a buscarlo porque ¿qué hacían los barras de River cerca de la cancha de Boca? ¿Fueron a buscarlo? No, igual a ver, no tiene nada que ver eso. Pueden estar en la zona de la Boca, así como en la zona de Núñez puede haber simpatizantes de Boca. Pero, digamos, un grupo junto, justo ahí... Es posible que los, supiendo que estaban ahí, los fueron a buscar. Con la identificación de las camisetas de Jorge Wilstermann, fueron, los agredieron salvajemente, algunos de ellos hicieron la denuncia policial, algunos de ellos también tuvieron que ser hospitalizados. El cónsul boliviano acá en la Argentina, a partir de esta situación, lo que pidió es, por favor, una presencia y acompañamiento fuerte, activo, por parte de la policía, para que no sufran ningún tipo de inconveniente en el traslado de la cancha de River durante el partido. Ahí se supone que no va a haber ningún tipo de inconveniente porque los van a poner en un corralito sobre la tribuna Centenario y sobre todo en la finalización del partido en el Estadio Monumental.